Buenas tardes para todo el público que nos está viendo hoy ya como siempre como todas nuestras tardes es una tarde muy especial pues tenemos un invitado eso de lujo sin antes recordarles a toda la gente que nos está viendo que ese programa que se permite por BHTV que es el canal cero tres de cable más por el sitio web de nos dice la abeja por las redes sociales de la coordinadora republicana y por mis redes sociales bueno tal como lo hemos anunciado hoy día tenemos un invitado eso de lujo al ex ministro a al actual congresista eh Fernando Rospigliosi a quien yo le doy las gracias por estar aquí y eh comentarles de que nosotros somos muy críticos en la cual es el único eh congresista hombre que hay es el único bueno que hay un congresista hombre eh vamos a mencionar también de que hay ciertas buenas eh congresistas mujeres pero usted es el único bueno hombre que hay gracias Christian bueno estimado eh Fernando bueno nuevamente le damos las gracias por su tiempo eh bueno eh usted mencionó de que no es dable de que los serenazgos porten armas eso de fuego ya que eh eso podría utilizar a los alcaldes para su conveniencia también usted también fue eh crítico por respecto al actual alcalde eso de Lima ya que para que los serenazgos puedan optar con ambas eso de fuego necesita de una expres ley para tener autorización eh claro eh este ilegal que los eh miembros del serenazgo puedan portar armas ellos son funcionarios públicos y para eso requieren una ley expresa que les permita portar armas eh para las personas eh civiles es es distinto eh un civil puede eh sacar una licencia eh para portar armas que es una licencia individual pero un funcionario público como tal no puede hacerlo a menos que haya una ley que lo autorice eh naturalmente eh cualquier funcionario público puede tener un arma de uso personal pero en este caso no en tanto sereno y no un sereno eh con uniforme que está en servicio no puede portar un arma de fuego porque es equivocado erróneo y perjudicial esto por una sencilla razón en el Perú hay eh unos dos mil alcaldes y presidentes y gobernadoras regionales eh alcaldes distritales provinciales y gobernadores si se permitiera a un municipio eh tener esto naturalmente tiene que permitírseles a todos y entonces estaríamos en una situación absolutamente eh caótica y violenta ya sabemos que hay zonas del país donde impera por ejemplo el narcotráfico eh claramente el braen y cada vez más eh zonas de frontera en la selva baja también se sembra coque etcétera eh ahí los alcaldes eh los municipios están muchos de ellos influidos o controlados por el narcotráfico entonces eh lo que harían estos alcaldes sería formar bandas armadas que estarían al servicio del narcotráfico la minería ilegal es un negocio que se ha extendido eh rápidamente por todo el país en los últimos años la producción de minería ilegal ya se estima tan grande como la de narcotráfico en millones de dólares y hay zonas que están dominadas por la minería ilegal en madre de dios en patas en la libertad en varios lugares del país esos eh alcaldes que están influidos o dominados por la minería ilegal podrían eh establecer cuerpos de serenazgo armados que se convertirían en bandas eh al servicio de intereses delictivos esto es nuevo esto es una teoría no esto ya se ha experimentado en méxico por ejemplo que es un país que también tiene una fortísima incidencia del narcotráfico y del crimen organizado ahí habían mil ochocientos cuerpos policiales porque méxico es un país muy grande es un estado federal y entonces los estados y los municipios tenían sus propias policías y como es evidente eh muchas de estas policías estaban controladas por el narcotráfico y por el crimen organizado y cuando había que operar a hacer una operación en algún lugar tenía que entrar el ejército tenía que entrar las fuerzas armadas y lo primero que tenían que hacer era desarmar a los policías municipales que eran un brazo armado del narcotráfico y del crimen organizado o sea no estamos hablando de una teoría como digo ni de una historia nueva en américa latina y eso es lo que nos quieren imponer ciertos alcaldes que ciertamente están desesperados por el aumento de la criminalidad y que equivocadamente creen que ellos deben resolver el problema no el problema del delito de la criminalidad de la ola delincuencial no es un problema de los municipios es un problema del gobierno central y los municipios y los alcaldes no pueden convertirse en el sheriff de la zona ellos pueden ayudar pueden colaborar algunos construyen o ayudan a construir comisarías otros como el alcalde de Lima están dando motos todo eso está muy bien pero de ninguna manera como digo crear cuerpos armados en los municipios porque eso sería tremendamente perjudicial y llevaría prácticamente a la desintegración del país excelente que bien nos ha mencionado que no es conveniente que los terenagos tengan armas eso de juego ya que como bien usted los este implica es importante de que porque por el por el narcotráfico por una serie de eso de cosas en la cual sin ninguna duda estoy totalmente de acuerdo ya es importante que los jóvenes que nos están viendo puedan entender esto también que no se trata de que tengan armas y listo yo también eh secretario lo que usted también salió en el diario eh preso de que no es la responsabilidad de los alcaldes y no es responsabilidad del eje colectivo es la responsabilidad del del gobierno y con respecto a eso usted cuál es su presión con respecto al nuevo ministro del interior eh Víctor eh Torres eh Falcón ya que eh muchos está comentando de que la es la continuidad del gobierno de Humala otros también dice que la otra también eh que la continuidad del gobierno de Pedro Castillo pero con otro eh eh performance y se sabe también usted como muchos como muchos lo señalan yo también usted es el mejor eh ministro del interior que hemos eso tenido y que qué cambios se debería hacer ya no se puede continuar con lo mismo con las mismas eh políticas públicas y pero lo pero este lo dable es que haya un cambio de todo el gabinete bueno en primer lugar sobre el ministro del interior yo tengo muy poco que decir porque no lo conozco eh solamente he visto los cargos que ha desempeñado se han eh realizado muchas especulaciones en los medios de comunicación sobre cómo llegó ahí pero son especulaciones eh y bueno habrá que ver eh cómo se desempeña ¿No? Eh él ocupó un alto cargo en la policía nacional en la institución policial en el gobierno de Yantumala pero no necesariamente eso fue una decisión del gobierno de Yantumala sino probablemente una decisión interna de la policía o sea no creo que haya por ahí una eh vinculación política eh específicamente con el gobierno de Yantumala por lo menos no que yo sepa eh entonces eh para mí es una incógnita y veremos cómo se desempeña ojalá que haga un buen trabajo ahora ¿Qué cosa es lo que hay que hacer? Bueno eso es muy claro no hay eh que inventar la pólvora lo primero hay que respaldar eh políticamente a la policía es decir tiene que tener un respaldo político desde la más alta de autoridades y por supuesto del Ministerio del Interior para enfrentar con energía y decisión la delincuencia hemos visto que por ejemplo hay sesenta policías que están procesados por abatir delincuentes por haberse enfrentado con energía y decisión a la delincuencia y están procesados y algunos eh se les ha sentenciado apenas que van desde veintiuno treinta y cinco años de prisión es increíble eh por haber abatido delincuentes eh entonces yo creo que esto es absolutamente inadmisible y ni este gobierno ni los anteriores han hecho nada para enfrentar este problema al contrario en algunos casos han eh eh ayudado al sistema judicial a condenar a policías o a procesar a policías en lugar de defenderlos esto tiene un efecto desmoralizador muy fuerte sobre la policía nacional porque eh cualquier efectivo policial que tenga que enfrentarse con un delincuente lo va a dudar eh muchas veces porque sabe que si él abate al delincuente bueno pues los fiscales le van a caer encima para tratar de meterlo preso y muchas veces los jueces van a aceptar esta barbaridad entonces yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno es darle un respaldo político y efectivo a eh los policías que se enfrentan a la delincuencia y luego hay muchas cosas que eh se tienen y se pueden se pueden hacer se tienen que hacer y se pueden hacer como por ejemplo fortalecer la investigación criminal hay delitos como el secuestro la extorsión el sicariato que no se combaten poniendo un policía en cada esquina como decía el gobierno que quería creando una policía de eh de segunda categoría para tener más policías eso no es así o sea hay determinados delitos como los que he mencionado que son los que han crecido más en el último tiempo que se combaten con investigación criminal es decir con detectives que realizan las labores de inteligencia de investigación y detienen a los delincuentes la policía era muy buena en eso pero dada la carencia de liderazgo eh ahora no está cumpliendo con toda la eficiencia que podría hacer eh su labor eh y se requieren elementos eh eh materiales como por ejemplo eh patrulleros comunicaciones que son muy malas tener un centro de monitoreo y he estado viendo algunos centros de monitoreo que tienen algunos distritos no solamente los distritos ricos sino distritos populosos y pobres como comas por ejemplo que tiene un excelente sistema de monitoreo con cámaras y una central de monitoreo que que tiene los ojos puestos sobre las cámaras de vigilancia pero que eh la policía no usa o no usa eh adecuadamente y que podría eh utilizar y eso es una herramienta poderosísima hoy día para la lucha contra la delincuencia es decir la tecnología la policía no tiene un C4 un centro de control cómputo comando y comunicaciones cosa que es realmente increíble porque todas las grandes ciudades de América Latina las tienen menos Lima entonces eh hay muchas cosas que se pueden hacer no ha sido por falta de plata porque había mucho dinero bueno ahora ya estamos entrando en una crisis fuerte pero en los años anteriores ha habido ha habido mucho dinero que se ha malgastado se ha robado se ha malutilizado se ha devuelto por ineficacia y eh bueno la policía está en una situación paupérrima realmente entonces las cosas que se pueden hacer están claras el gobierno no ha tenido hasta ahora la decisión política y esperemos que con el nuevo ministro las cosas cambien ojalá exacto ahora es muy es importante lo que nos está mencionando de que hay que comenzar dándole una eh apoyo político a la eh policía como bien usted lo menciona hay más de sesenta policías procesados y como en los grandes países eh siempre se le da el apoyo a la policía como tal entonces de acuerdo a eso usted está de acuerdo con que deberá haber un cambio todo en el en el gabinete y como usted sabrá el congreso es aprobó interpelar al ministro de energía y minas Oscar eh Vera eh ya que tiene que asistir el veintinueve de noviembre y y si usted votaría a favor de la censura eh bueno los cambios en el gabinete naturalmente son indispensables yo creo que el gobierno eh y la señora Boluarte no se están dando cuenta de lo precaria que es su situación ellos creen que ya superada la etapa en que se pedía eh su renuncia o en que se presentó un proyecto de ley que no fue aprobado para adelantar las elecciones eh creen que ya superada esa valla y se van a quedar hasta el dos mil veintiséis eh están totalmente equivocados su situación es muy precaria y esto se puede derrumbar en cualquier momento hay una crisis económica fortísima como sabemos como no había hace décadas la situación de seguridad es peor de la que hemos vivido en muchísimo tiempo bueno en realidad no se recuerda una situación de seguridad eh como la que hemos vivido como la que estamos viviendo ahora ¿no? La época del terrorismo fue muy brutal y violenta pero por otras razones pero en cuanto a aumento de delincuencia no hemos vivido una época así porque no había pues eh una situación como la que ha ocurrido con treinta mil, cuarenta mil, cincuenta mil delincuentes venezolanos y algunos colombianos que de pronto llegan al país y que cambian completamente el panorama entonces eh la única manera que tiene la señora Boluante de sostenerse en el gobierno de haciendo una buena gestión y no está haciendo una buena gestión y no porque no se puede en el país sino porque ella no quiere no le da importancia y prefiere hacer un gabinete con los amigos con los amigos de los amigos con los allegados a ver quién pone el hermano aquí alguien pone este eso eh bueno es eh un error muy obvio porque la situación se sigue deteriorando si es que ella no asume eh la realidad ¿no? Como como debe ser eh ahora respecto a lo de energía y minas no lo sé habrá que ver qué cosa es lo que dice el el ministro de esa cartera eh a mí me parece que las las razones que se pusieron en la eh en la eh en el pedido de interpelación no eran las adecuadas ¿no? O sea es por eh la contaminación y esas cosas que usualmente usan los antimineros para oponerse no a la minería ilegal sino a la minería legal a la que eh causa menos impacto en el ambiente pero hay grupos antimineros que se la emprenden contra la contra la gran minería que es la que eh da los mayores ingresos al país eh ahora ese ministro todos los expertos coinciden en que no está haciendo un buen trabajo eh sobre todo él proviene de Petro Perú y está favoreciendo a Petro Perú que es una empresa que le cuesta a todos los peruanos miles de millones eh de dólares eh que se desperdician y se derrochan y y además eh estamos viendo que están en una política más o menos estatista tratando de darle más eh facultades operativas a a Petro Perú cuando es una empresa claramente fracasada y una empresa quebrada ahí si hay razones muy fuertes para criticar al ministro de energía y minas pero veremos qué pasa cuando se en precedente cuáles son los argumentos en pro y en contra exacto y también es bueno lo que nos está eh aumentando muy este importante mencionar de que Dina no está haciendo un buen eso trabajo no está queriendo hacer un buen eso trabajo y yo coincido totalmente de que Dina cree que ya va a llegar hasta el dos mil veintiséis cuando no es eso en todo seguro y ese es cierto y con este respecto al este ministro de minas Oscar Vera eh es cierto no está haciendo un buen en en trabajo y sobre todo ahora también yo quiero eh este mencionar a todo el público que nos está viendo sobre todo es a los jóvenes que siempre nos 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 escuchan nos ven muchas gracias a todos los jóvenes que me escriben que siempre eh me dice de que me gustó tal o tal cosa es importante que yo quiero mencionarle que cuando usted asumió eh como eh el cargo de congresista muchos se dijo de que usted era en su primera vez que no lo iba a hacer bien que todavía recién estaba eh 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 comenzando y hoy me atrevo a decirle que usted está haciendo un buen trabajo eh usted eh por usted es que ahora yo estoy como que como que eh 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 retrocediendo un poco en la cual me da ganas que esté eh en el congreso se quede más tiempo también eh yo siempre era soy de la idea de que un hombre puede hacer la eh diferencia como tal y usted lo está haciendo muy bien eh eh bueno este me encanta verlo y eh usted mencionó también con respecto al hermano de Dina Boloarte Nicanor Boloarte de que lamentablemente no asistió a la situación de la fiscalía eh cuál es su presión con respecto a esto y qué se puede hacer usted como eh congresista eh bueno lo que pasa es que eh si bien el señor Boloarte Nicanor Boloarte no es un funcionario público sin embargo es el hermano de la presidenta y según todas las versiones y las informaciones periodísticas que se han publicado tiene una enorme influencia en el gobierno y eh no solamente una enorme influencia sino que toma decisiones eh pone eh prefectos utiliza esos prefectos con fines eh partidarios lo cual es eh totalmente ilegal y está haciendo muchas cosas eh criticables entonces eh bueno yo creo que el señor eh Boloarte tiene que dar la cara y tiene que ir a la fiscalía y tiene que ir al congreso eh bueno la comisión de fiscalización que lo había invitado eh tampoco lo tuvo en las sesiones que se han producido no ha ido y ahora la comisión de fiscalización esta mañana ha aprobado que eh se le den facultades de comisión investigador es decir eh una comisión del congreso no tiene poder coactivo no puede obligar a nadie a ir puede invitarlo pero si el invitado no va pues no va en el caso del señor eh Boloarte ahora la comisión de fiscalización ha aprobado eh que se le den eh facultades de investigación eso tiene que ser aprobado también por el pleno del congreso y si eso es así entonces el señor Boloarte si no quiere ir se le ha llevado de grado o fuerza eh y bueno a la fiscalía también tiene esos poderes y yo creo que debería usarlos para eh llevar de todas maneras al señor Boloarte para que de las declaraciones del caso si él dice que no tiene nada que ocultar o como ha dicho la presidente Dina Boloarte que no tiene nada que ocultar pues bien que se presente y y de la cara y diga lo que tiene que decir. Exacto. Ahora ya para ir es acabando estimado eh eso Fernando ¿Usted considera de que Dina Boloarte estaría utilizando su cargo para ganarle al estado eso eh peruano y ganarle el juicio para que ya le dé más o menos casi medio millón de folios? Bueno eso es increíble ¿No? O sea un ciudadano particular que trabaja en una entidad del estado si cree que eh no le han dado lo que deberían darle bueno tiene por supuesto todo el derecho de reclamar pero siendo la presidente de la república evidentemente eso está completamente eh fuera de lugar ¿No? Porque siendo la persona que tiene más poder en el Perú de acuerdo a la constitución y las leyes eh eh sin duda eso podría influir en eh las autoridades que tienen que darle eh o no el el visto bueno para recibir esa compensación que ella está pidiendo que es una compensación no son cien soles ni doscientos soles sino eh como todo dicho casi medio millón de soles entonces yo creo que eso es impropio y que la señora debería eh en todo caso desistir de esa demanda y ya liquidar el asunto de una vez. Bueno estimado eh este Fernando para mí ha sido un gusto nuevamente siga haciendo el buen este trabajo que está haciendo yo lo felicito yo voy a seguir viendo lo voy a seguir viendo sus eh intervenciones es decir haciendo eso buen eso trabajo de que es lamentable de que no haya buenos congresistas hombres. Bueno muchas gracias eh Christian siempre un placer conversar contigo y será hasta otra oportunidad. Buenas tardes. Muchas gracias. like. Gracias por ver el video.